Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión colegiada de la Comisión de Protección Civil y Bomberos con la de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Vamos a pedirle a nuestra secretaria, si nos hace el favor de leer el orden del día para ponerlo a su consideración. Buenos días, con su permiso. Ramón González González, María Dolores Aceves González, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Ñíguez Franco, Arturo Pérez Martínez, Julián Arlet María de Alvarado Alvarado, tiene falta justificada. Karina González Pérez, presente. Óscar Ornelas Martín, falta justificada. Susana Jaime Mercado, falta justificada. Rosadriana Reynoso Valera, falta justificada. Le informo que estamos presentes seis de diez. Muy bien, gracias. Por lo tanto, hay quórum. Así es de que los acuerdos que tomemos en esta reunión son válidos. Muy bien, procedemos, si es tan amable en dar lectura al orden del día. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo cuarenta y uno sesenta y tres, sábado veintiuno, mediante el cual exhortan al municipio para implementar campañas de acopio y distribución de cobijas y demás prendas para proteger y mitigar al frío. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto? Gracias. Está a su consideración el orden del día. Si están a favor del mismo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, gracias. Se aprueba por unanimidad. Bien. En relación con el punto número tres, que nos acaba de leer nuestra secretario, les pediría, si no tienen inconveniente, en que se autorice darle la palabra tanto a la directora, presidenta, es directora, ¿verdad? Es presidenta, a la presidenta del DIP, señora Carmelita Gallegos, y a la titular de Protección Civil, Blanca, para que nos informen en relación con el punto número tres de la orden del día. Si nos hace favor, secretaria, de leer el punto tres, para darles la palabra, que nos informen al respecto. Con su permiso. Revisión del acuerdo legislativo 41-63-21, mediante el cual exhortan al municipio para implementar campañas de acopio y distribución de cobijas y demás prendas para proteger y mitigar el frío. Es cuanto. Muy bien. Entonces, en relación con ese tema, si no hay inconveniente en que les demos el uso de la palabra, manifiestenlo, por favor, levantando su mano. Gracias. Pues, quien guste iniciar con el uso de la palabra, si es tan amable, la señora Carmelita Gallegos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues yo nada más platicarles que el Estado, el DIF del Estado, nos avisó más o menos en el mes de noviembre que nos iba a apoyar en la campaña de invierno, como cada año lo hacen, enviándonos suministros para prever estos días de invierno. Pues yo pienso que en la primera semana de diciembre llegaron estos objetos, que eran cobijas, colchonetas, pans de diferentes tallas, unisex, y también llegaron unos calentones eléctricos pequeñitos, pero pues sí, muy funcionales. También nos llegaron 100 despensas, 100 cobijas, 75 colchonetas y aproximadamente 35 calentones. Los pans no recuerdo, no tengo el dato aquí exacto, pero yo pienso que fueron alrededor de 100, 120 juegos de panes. Mismos que fueron compartidos, bueno, me refiero a colchonetas y cobijas con protección civil, porque se armó un equipo de… pues para contingencias. Ya nos platicará ahorita Blanquita cómo lo hicieron. Pero respecto a lo que… la prevención que tuvimos para los días invernales, pues fue eso, cobijas y lo que ya les mencioné, esto se estuvo haciendo las últimas semanas de diciembre, la última semana y todo el mes de enero. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, si gusta. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Nada más mencionar que el refugio temporal estuvo habilitado de lo que viene siendo el mes diciembre, día 11, al día 17 de febrero, con el que contamos con 158 visitas que se pudieron ayudar a las personas de escasos recursos, en este caso catalogados como indigentes, que no contaban con familiares. En el refugio temporal se les otorgó, gracias a cooperación con el DIF, un catre, una cobija y lo que viene siendo la cena. Se les daba en cuestión chocolate, un café, un pan. También agradecer a las empresas privadas, que también ayudaron en el tema de la alimentación para estas personas, para poderles otorgar algo de alimento antes de dormir. También agradecer a Seguridad Pública, que nos apoyó en el resguardo de estas personas. Saber que contamos con un albergue y un refugio temporal, que tienen dos actividades diferentes. No podemos meter el albergue temporal, que ese sí está activo los 365 días, porque a veces contamos con niños, mujeres embarazadas, a veces de otras situaciones, otras índoles. Y el refugio temporal metimos otras personas que a veces no podemos mezclar niños con esas personas. Entonces, es lo que nosotros atendimos, 158 visitas en esos tres meses. Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está, pues, parte de la actividad que se realizó dentro de este municipio de Tepatitlán. Quiero también informarles que varios de los regidores me han comentado que participaron con algunas agrupaciones de la sociedad civil también en el apoyo, en la distribución de prendas de vestir, cobijas también en diferentes comunidades. Así es que sí, hubo pues varias actividades en relación con este tema, con este acuerdo que nos envía el Congreso del Estado. Creo que el municipio de Tepatitlán cumplió. Y bueno, pues lo comentábamos también aquí, que esta es una actividad que se realiza ya ordinariamente cada año. Por lo pronto, también lo estamos contemplando. Si Dios nos presta vida, seguirla implementando para este año también durante el mes de diciembre. También ya lo tenemos contemplado para ampliar un poquito las metas de las que hoy nos han comentado. Bien, no sé si en relación con este punto hay algún comentario de los regidores que gusten hacer. No, todo muy claro. Bien, gracias. Bien, entonces se redactaría pues el acuerdo en los términos, dando el informe al presidente municipal de lo que aquí se nos ha comentado, para que él, si lo cree prudente, pues le informe al Congreso del Estado de las actividades que realizamos. En esos términos quedaría pues más o menos el acuerdo de esta reunión. Muy bien. Gracias. Gracias. Pasamos al punto cuarto del orden del día. Con su permiso. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Es cuánto? Bien, no sé si hay algún punto que quieran comentarnos. Algún punto varios, no tenemos ninguno. Bien, pues el punto cinco sería la clausura, siendo las nueve con cuarenta y nueve minutos, declaramos clausurada esta sesión de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos, colegiada con desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muy amables.